Julio Garay, gana el concurso Una idea para cambiar la historia de History Channel para Latinoamérica. El peruano Julio Garay, el ingeniero agroindustrial del cual hicimos un video mientras concursaba en el programa Una idea para cambiar la historia del History Channel para Latinoamérica. Garay, es un joven ingeniero ayacuchano de condición humilde, de pequeño sufrió también de anemia, quien fue beneficiado por el programa de becas llamado Beca 18, y gracias a ello pudo seguir estudios universitarios en la Universidad de Huamanga de Ayacucho. Para graduarse de ingeniero, elaboró un proyecto de tesis que consistió en crear un producto que combatiera la anemia, que fuera novedoso, y agradable para los niños, ya sabemos como son los niños cuando de tomar medicinas se trata o de comer cosas con sabores poco agradables. Él logró desarrollar este innovador producto que combate la anemia en 30 días si es que los niños comen un paquete de galletas diario, y además logró crear una pequeña empresa que se encarga de la producción y distribución de su producto, la galleta que originalmente se llamó Nutri Hierro, ahora se distribuye como Nutri H, que como a veces sucede con los productos exitosos, gente inescrupulosa ha falsificado su producto y lo venden sin importarle el daño que causan a los niños cuyos padres le podrían estar dando un producto bamba por eso es mejor tener contacto directo con su empresa. Julio Garay dijo al ganar. Me siento muy emocionado y feliz, ya que Nutri H es ante todo mi familia. Allí están mis padres, mi hermano, mis compañeros de universidad, mis amigos del barrio. La base de cada proyecto y el sostén de cada sacrificio que uno hace es la familia. Pero él no es el primer peruano que participa, ni el primero en ganar el primer puesto, en el año 2017 el peruano Max Hidalgo Quinto, ganó también el primer lugar con su proyecto Yagua. Que es una turbina eólica para la generación de agua potable, la cual comprime el vapor en el aire y después lo condensa hasta el punto de rocío, de tal forma que obtiene agua en estado líquido. Al año siguiente en el 2018 otro ingeniero también ayacuchano Hernán Astoy del cual también hice un vídeo quedó en segundo lugar al presentar su proyecto Alinti, o Planta y Sol en Quechua, que es un dispositivo híbrido que se coloca en una maceta de arcilla. Al interior de la cual se habilita una microcelda con microorganismos que se alimentan de los residuos de la planta. Y genera energía eléctrica capaz de hacer funcionar cualquier artefacto eléctrico y dar luz a aquellos que carecen de ella. Y este 2019 nuevamente el peruano Julio Garayas el vencedor de la competencia. La ceremonia de premiación se realizó en la Ciudad de México de EFE, las galletas Nutriache se impusieron ante otras también grandes iniciativas como fue. El Mimulti un guante para personas con discapacidad total o parcial de la mano, que ocupó el quinto lugar presentada por Chile. Vigo de Colombia, que es un indicador LED controlado por los movimientos de la cabeza cuyo objetivo es prevenir accidentes, ocupó el cuarto puesto. Termina iniciativa mexicana que quedó en tercer lugar y se trata de un estudio complementario para la detección temprana del cáncer de seno. Y por último el segundo lugar, fue para Ecuador y sus Peacliff viven un apoyo para las personas con discapacidad visual. History Channel en Latinoamérica ya ha entregado más de 700 mil dólares en premios, entre 25 ganadores de 15 países diferentes han recibido más de 30 mil proyectos innovadores. Los que entusiastamente dieron la noticia fueron los de Pronavec siglas del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo quienes le otorgaron la beca para que siguiera estudios universitarios, ellos informaron a través de su cuenta de Twitter al felicitar al que llaman su talento Julio Garay, por ganar de primer lugar en la iniciativa Una Idea para Cambiar la Historia 2019, organizada por History Latinoamérica. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.